¡Suscríbete! Está la... Utilizando medidas sagradas. Ah, sí. Exacto. Utilizando medidas sagradas. Y hace la estrella de la luz, la estrella de la luminosidad, la estrella de los vientos, muchas, muchas más. Si están interesados en alguna cosa especial, necesitan acudir al centro para que hagan un pedido y ya ustedes lleven a lo mejor... La medida, el color, lo que quieran. Sí, en base a su nombre, en base a... Se sacan las medidas auspiciosas para esa persona y se hace el cuadro. Y otra que vive en... Otra hermana que vive en Veracruz, ella pinta y hace unos mandalas divinos y también hace unas velas preciosas y ella nos manda ya material desde allá. Todas tenemos como cositas. Ajá, acá quien tiene su línea, ¿no? Yo hago mi línea de joyería, que ya también ya la... Ya la verán. Joyería... Sí, es muy hermosa. Yo creí que nos ibas a traer algunas piezas pero es algo muy hermoso también, si quieren regalar eso, este... Acudan al centro que Larisa se las muestre. También puedes hacerles algo más personalizado. Claro, y de hecho pueden... Con lo que ellos quieran. Y de acuerdo a su piedra, según la carta astral, se hacen muchísimas cosas. Y entonces, ya están hablando lo que les decía yo, de un regalo muy especial, un regalo que pensaron en una persona determinada. Sí. Este... Ah, es que mi hermana, su signo es este y entonces va a ir con esta piedra y a ella le gusta mucho el Omanipanehum, entonces le va a poner esa plaquita con eso. Entonces, la persona cuando lo reciba va a recibir algo que va a saber que es para ella. Y a lo mejor tiene esa otra hermana que está más metida, por ejemplo, como Lorena, ¿no? En el Kábala. Y entonces, a ella no le pones el Omanipanehum, a lo mejor ella quiere el Yodhevodheg o un árbol de la vida, o algo así, ¿no? Sí, entonces yo creo que eso, todo esto que estamos presentándoles de variedades es importante, ahorita que todavía van a empezar apenas a pensar en esto, a los regalos, y que a lo largo del año cada vez que quieran comprar algo que sea significativo para su jefe, para una amiga, para el novio, para quien sea, hay muchas cosas que pueden ustedes de veras utilizar y que van a quedar por mucho tiempo en la energía de esa persona, ¿no? Claro. Nociones áuricas, hay muchísimas cosas. Hay nociones áuricas que las prepara Lorena. Sí. A mí me dio, en un momento, muy indicada, una que es para adolescentes, para que, es que los adolescentes tienen un conflicto con ellos mismos, entonces los ayuda a equilibrarse, no es para tranquilizarlos como un sedante, es para que ellos mismos se encuentren en su camino y para... Para sentar sus emociones. Regresando a su propia casa. Sí, pero si estamos hablando que tus lociones tienen algunos aceites esenciales y flores, ¿no? Flores de vaca. Entonces, estamos hablando de esta energía donde al entrar al cuerpo, en este caso sería a través de la respiración, va a atacar el sistema nervioso. Y no es que sea un sedante, como tú decías, siendo que por su naturaleza las flores van a ayudar a que se liberen muchas de esas emociones y sea más fácil, por ejemplo, a lo mejor la comunicación con ese niño, ¿no? Exactamente. Que está bloqueada, ¿por qué? Pues porque su energía está vibrando de otra forma y nosotros también, muchas veces las mamás, ya somos, también estamos en otro proceso, estamos en la menopausia, entonces también tenemos nuestro problema y es una falta de comunicación absoluta entre un lado y el otro, ¿no? También hay flores para la menopausia. También, sí, una loción para la mamá y una para el... Las flores de batomadas trabajan de adentro hacia afuera. Hacia afuera. Y las lociones áuricas de afuera hacia adentro, entonces ya hay un momento... Ya, logras el equilibrio. Trabajas todos tus campos. Sellaste todo. Porque somos muchos cuerpos, no nada más el físico. En ese tema de los regalos, uno que estábamos platicando era una carta, o sea, una lectura de cartas. Una lectura de cartas es un regalo muy original, en el sentido de que no se habla mucho de ello, pero que le daría a una persona la posibilidad de ver el mapa de su vida, ¿no? Hacia dónde caminar. Sí. ¿No? Es como un GPS. Exactamente. Yo aquí te digo, esto es lo que se ve, estos son los caminos que te presenta la vida ahorita, decide qué es lo que quieres, ¿no? La carta astral, por ejemplo, que es lo que yo hago, es carta astral con tarota astrológico. Entonces, lo que hace la carta astral es como cuando nace la bella durmiente que llegan todas las aves y le dan un regalo. Entonces, aquí naces tú, llega a cada planeta y te hace un regalo. Entonces, decodificamos ese regalo, vemos cuál es tu misión de vida, a qué vine, por qué vine, para qué, dónde voy. Y de ahí partimos con el tarot astrológico, que no es un tarot predictivo, es para sacar misión de vida, dónde me atoré y qué tengo que hacer para desatorar. Sí, que no es ese, muchas veces la idea de la lectura de cartas o de la carta astral lo pensamos una cosa muy ajena, muy llena de, hasta de términos que no vamos a comprender y estamos hablando de realidades, de quién soy y a qué vine. Y no tiene que ser que no todos nos vamos a dedicar a trabajar con la magia ni a ponernos un turbante, ni a cantar mantas. No, no, no. Entonces, si a mí me dicen que realmente mi tendencia es a hacer cosas manuales y me estoy dedicando a querer ser contador, a lo mejor por eso estoy tan disociado de todo. Lo que bien decía Lorena ahorita en el corte es como un regalo ideal cuando tienes un hijo, un manual, es un instructivo para la mamá. Cuando nace un bebé es un instructivo porque ya ves por qué es berrinchudo, por qué pelea con papá, por qué pelea con mamá, por qué el niño tiende a aislarse, por qué es conflictivo, por qué no le gusta la escuela, por qué, entonces ya sabes y sabes quién es, quién es bien tu hijo y no buscas culpables, ¿no? Claro. Lo que pasa es que lo que hacemos es hay un certificado de regalo para alguien que está en un baby shower y luego ya cuando nace el bebé se saca su carta astral, va con el bebé y el propio bebé recién nacido, de días de nacido, el bebé con su manita le acercas el tarot y él toca las cartas y va sacando su carta astral con un tarot astrológico para saber la misión de ese bebé, ya elegida por él. Y qué hermoso, ¿no? Yo creo que es un evento muy hermoso y único en la vida porque es cuando acaba de nacer tu bebé y lo que te quedaría y se lo guardas a él para cuando sea grande, ¿no? Es que está tu manual. Seguramente él va a ver en eso quién es en realidad y quién ha sido a lo largo de los años que tenga, ¿no? Sí, ¿y de dónde viene? De dónde viene y también, por ejemplo, hay religiones, por ejemplo, los hindús que son más evolucionados de espíritu que nosotros, claro, no serán más gran potencia económica, pero ellos hacen sus matrimonios arreglados en base a su astrología, misión de vida, una sinastría, que es la unión de dos cartas para ver dónde nos ayudamos y para saber, porque eso es, tienen el índice de divorcios más bajo. Más bajo, sí, eso sí lo sabía yo y entonces, bueno, nosotros según nosotros escogemos a las personas correctas porque te enamoraste, pero muchas veces no es la relación funcional. Está bonito porque tiene un poco verde, porque no. No, 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 Y no es exactamente lo que necesitamos. Ahora, regresando a estos temas de generaciones, de pasados, de códigos, hay una técnica, si es una técnica, una terapia que maneja a Larissa y que yo quisiera que les explicaran. Nos va de la introducción porque no está así y vamos a ir al corte y luego regresamos para andar un poquito más en esto, ¿no? Ok, es la psicogeneología, la psicogeneología o nueva medicina germánica estudia tu árbol genealógico y está padrísimo porque comprendes el porqué de tus vivencias, el porqué te dedicas a lo que te dedicas, porqué te tropiezas con la misma piedra, porqué tienes problemas económicos, todo, todo, todo está impreso en tu árbol genealógico hasta cinco generaciones atrás. Pero es ciencia, no es una tendencia energética inventada por alguien. No, 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 de hecho el padre de esto es el doctor Hammer. Entonces aquí es donde es muy interesante que nos explique, regresando del corte Larissa, al menos un poquito más sobre esto y cómo lo pueden, cómo pueden ustedes sacar provecho en el centro a través de la psicogeneología. ¿Sí? Ah, bueno, entonces vamos a seguir. A ver, entonces cuéntanos, este, es una sesión, es, ¿cómo se toma la psicogeneología? La psicogeneología, damos dos talleres, uno es como informativo, que es donde empiezas a, te empiezan a caer los veintes de qué está pasando en mi vida, qué es lo que tengo que rastrear y el segundo ya va más enfocado a la biodescodificación. O sea, ¿cómo arreglarlo? ¿Cómo arreglarlo? ¿Qué talleres de, qué talleres, perdón, qué tipo de psicomagia? Porque se, se recurre a dos formas para curarlo, una es hacerlo consciente, pasar la información del inconsciente al consciente, toda la información de nuestros ancestros está en el inconsciente, pero ¿cómo sanamos? Pasándolo al consciente, esa es una de las técnicas y cuando ya hay cosas más atoradas se va a, a rituales de psicomagia, a mí me encanta Alejandro Khodorovsky que a lo mejor muchas personas dicen que está muy loco, pero de veras es un genio en el tema. Y lo que propone a lo mejor sí suena descabellado en algunos casos, pero tiene algún fundamento de por qué se tendría que hacer ese ritual, Como lo proponen, ¿no? Si es, sí, sí. Claro, claro. Y te habla de cada, por ejemplo, el cáncer, la creencia del cáncer que es hereditario, no es hereditario el cáncer, no es hereditario, se heredan patrones de conducta que te hacen enfermar, vulnerable al cáncer, ¿no? Por ejemplo, ay, es que todos en la familia murieron de cáncer de estómago y seguramente me va a dar, no, seguro no, o sea, la programación neurolingüística es muy importante y la otra es, hay que ver cómo era el patrón de conducta de esa familia, si eran iracundos, si eran, este, si se guardaban aprehensivos, exacto, emociones, entonces sí desarrollas un cáncer de estómago, pero no es que el cáncer como gen esté, lo que está es tu patrón conductual que te hace vulnerable y como el cáncer, bueno, está todo, a mí me encanta la psicogeneología porque aborda desde cada parte de tu cuerpo, las fechas que suceden en tu vida no son gratis, y en los eventos, todos los eventos, a mí me, me saca de quicio cuando de repente queremos ponerle los mismos nombres a los hijos, ay, qué horror, ay, el abuelo se llamaba Roberto y entonces quiero que mi hijo se llame Roberto, como por qué le quiere escalar la carga que ya trae de por sí, y es mucha ignorancia, no, es que no es algo que sea muy conocido, claro, por eso te digo es ignorancia, no es ignorancia de no quererlo saber, sino que no, no, no te ha llegado y lo hacen queriendo honrar al papá o a la mamá o al abuelito o a la tía que a lo mejor se murió en un accidente espantoso y le pones el nombre, sí, o que murió de una enfermedad, no sé, es muy serio, le diste una predicción, o que lo pones a que nazca, como mi abuela nació el 16 de febrero yo quiero que el niño ya le programas exacto y entonces y ya está el nombre, vamos a hacer un corte y regresamos a continuar con psicogeneología, ¡Gracias! ¡Gracias!